Oh, che! Wow, wow, wow! Lito y Polaco! Vamos a sacarle estas bales de psiquiatría Go! Fuck it, man, I breathe the pain, I break it Let's fuck the Rupert while you don't take it El micrófono es mi vida, la tarima, mi pasión Llevo el talento desde chiquitito Del cielo me cayó el don No hay diferencia, aquí se ven las mismas caras Aunque unos vistan de Full Locker Y otros se vistan de Sarabón Gelado sin hacer frío, yo mismo me vi jodío El destino se encargó de hacerle a mi fama un cerdillo Aprendí a llorar, solo olvidarme de reinos y tronos Controlar el sacamostro y enfocarme como una GoPro Mi negocio es musical, nunca lo hago emocional Evito coger lo personal, de ser así no me controlo Como el moqueta en rojo de puerto me desespoja Si me tenga que virar a lo Tony con Manolo Las críticas me envician, su inspiración de los que envidian Cada vez que saco un tema se ahorcan a lo Robin Williams Mi flow lo actualiza, por eso tengo respeto Soy clásico para el oído como por pie en la Jordan Retro Tú sabes que no lo como personal Si me tiran yo les tengo que tirar Si hay unión no tenemos que galear Pero si se miran se van, se van, se van Tienes la fama y te acuéstate a soñar No te salites con el piti por acá No te piti si no lo puedas contar Y abren la boca, se van, se van, se van Como la mayoría de los raperos repites lo que te me oíste Me viste si te creíste que en la leyenda no existe Es triste ver como insistes con letras que no escribiste Escupiste y no sorprendiste, te escuchas ganes Secuela, la secuela de los dioses de la vieja escuela Batalla de gallo y escuela, vela que los cantos vuelan A nena lo cabrón que queda, mi flow que por Dios hereda Mira, la verdadera rastra les espera Wow, ustedes disparan como metra Pero como cuando la dispara un combo de anormales O sea, de que les vale tanta letra Si al final del día todos se oyen iguales Yo aprendí a ser paciente y guardar el huracán Controlar la temperatura de mi volcán Derretirle las libretas a los que liga no dan Y esperar por el regreso del hito y polacán Tú sabes que no lo como personal Si me tiran yo les tengo que tirar Si hay unión no tenemos que guerrear Pero si se tiran se van, se van, se van Crea fama y vea pues al final soñar De pesadillas cometidas como banal No es del pico quizás no lo puedas contar Y abre la boca, se van, se van, se van Es el hito y el polacán De cacería por la selva buscándose el peso Soñando con ver cual de ustedes se alza Es el hito y el polacán DJ Eric en el motherfucking beat Oye, esto se trata de hacer música Ya es tiempo de que el bizcocho se parta en pedazos iguales Pop shit Pop shit